Estamos en vivo para América 24. Vos también, Pazman. Vos también la tenés adentro. La verdad, este, no... No, yo te digo nada más. Hacé la pregunta y un día... No, ¿por qué? Sin querer un día hablamos. Cuando quieras. Cuando quieras. ¿No se puede criticar? Sí, pero no con tanta mala leche. Porque yo no te... Yo no... Yo no creo haberte faltado el respeto. No, yo tampoco te falté el respeto. Te faltó el respeto jamás... Es más, me lo estás faltando cuando decís que la tengo adentro. Me parece que es de mal gusto y desubicado, como yo nunca le traté vos. No, bueno, pero, viste, como pediste hablar, yo te contesto. Sí, ahora viene la pregunta. Se vio un abrazo muy emocionado tuyo con Bilardo. ¿Qué significa ese abrazo? ¿Que van a seguir juntos hasta el Mundial? Que la sigan chupando. Porque, ¿sabés qué? Inventaron todo el tiempo que yo estaba peleado con Bilardo, que no nos veíamos. Estamos todo el día en el predio, muchachos. Si ustedes llaman por teléfono y le dan la información equivocada, es problema de ustedes. Y si después ustedes se quieren intercambiar información, tras información, y quieren salir antes con el Canal 2, antes del Canal 13, o antes del Canal 12, es un problema de ustedes. Nosotros con Bilardo nunca estuvimos peleados. Lo que pasa es que nosotros tenemos que resolver un montón de cosas. Un montón de cosas que las vamos a resolver ahora que clasificamos. Y nada más.